Mientras miles de personas se disponían a marchar en un nuevo día de movilizaciones en los hornos, cerca del mediodía de este martes, 9 de agosto, un llamado telefónico anónimo anunciaba la presencia de un artefacto explosivo entre el segundo y tercer piso del establecimiento educacional ubicado en la calle Patricio Lincha al llegar a Angulo. Rápidamente, las autoridades del INACAP determinaron que las cerca de 700 personas, en su mayoría estudiantes, evacuaran las salas y salieran al patio del establecimiento mientras se esperaba la presencia de carabineros del GOPE que venían de Puerto Montt. El subprofeto de Carabineros de Osorno, comandante Francisco González, se refirió a este incidente. Se efectuó un llamado anónimo telefónico con una amenaza de un artefacto explosivo en uno de los pisos de la sede de INACAP, por lo tanto se constituyó personal de carabinero y se alojó en conjuntamente, muy buen orden conjuntamente con el vicerrector. El vicerrector académico del Instituto INACAP de Osorno, Rodrigo Ibáñez, señaló hoy noticias que optaron por evacuar para prevenir cualquier situación de cuidado. Bueno, estábamos con actividades normales dentro de la institución y recibimos un llamado telefónico de una persona de sexo masculino que no se identificó, informando de que aparentemente habría un artefacto explosivo en el segundo piso del edificio. Procedimos a activar nuestro plan de emergencia tal cual como lo tenemos preparado y que corresponde a evacuar el edificio, sacar a todos los alumnos y personal que está trabajando ahí y avisar a carabineros para que se haga cargo del protocolo de revisión. Ibáñez daba cuenta más tarde de la absoluta normalidad que se vivía en el interior del INACAP y que en ningún momento dijo perdieron la calma. Está todo dentro de la normalidad, no ha habido nada extraño, no han detectado nada. Suponemos que esto es un aviso que no corresponde a la realidad y que lo único que pretende es alterar el normal funcionamiento de las actividades. Luego de una hora de trabajo de los efectivos de carabineros del GOPE de Puerto Montt, constataron que tanto en el segundo como en el tercer piso del inmueble no había ningún artefacto sospechoso, dando término así a una labor y con ello permitiendo el reinicio de las actividades normales del Instituto INACAP, mientras que carabineros inició las diligencias para ubicar al autor de la falsa alarma de bomba.